Marcelo Ciarrochi, felicitaciones campeón argentino de TC2000 en esta temporada 2018 comentame un poco las sensaciones que te invaden una vez ya logrado el título Bueno, muy buenas tardes, un montón de recuerdos, de cosas que se me vienen a la mente de tanto sacrificio, tanto luchar, hicimos un gran año con todo el Citroën Total Racing siempre nuestro C4 funcionó muy bien, cada vez que salíamos a pista éramos protagonistas lo fuimos también este fin de semana, fuimos superiores en clasificación tuvimos un gran sprint y bueno, pudimos llevarnos a la final de la mejor manera no hay mucho que le pueda agregar a todo eso, más de que los resultados hablan por sí solos Marcelo, ¿cómo tomás este título? ¿Es una revancha que te da el automovilismo o una nueva oportunidad que te dio? No, revancha no, creo que el automovilismo en su medida me fue enseñando en el camino hoy cuento con un gran equipo tengo la suerte y el placer de contar con un grupo humano muy bueno Javier Reciabatari, Cachis Caracini y Walter Bozano con Walter un consejero, un amigo, yo del cual miro por sus ojos muchas veces o casi siempre o siempre todo lo que va pasando en el automovilismo Walter para mí ha sido fundamental estos últimos años para seguir creciendo y para poder hoy gritar campeón ¿Por qué sos el campeón del TCOMIRO en esta temporada? porque hicimos bien nuestro trabajo, tanto arriba del auto como abajo porque cuento con un equipo muy bueno todo el Citroën Total Racing en la parte mecánica y ingeniería con Javier Reciabatari en esa parte de la cabeza pudieron entregarme un medio que cada carrera que puse en pista fui competitivo avancé, gané, nos reinventamos Matías Fernández, Cristian Galazzo, Carlos Serpero en ingeniería así que muy muy contento, feliz Marcelo, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito la próxima temporada en la categoría en la que estés corriendo Muchas gracias ¡Gracias!